Comencemos Muy bien Aquí llego el canal de Branhor 2017 El mejor canal gameplay de latinoamerica Así que Ya sabes Suscribete a mi canal Hola a todos soy Branhor 2017 Y aquí te traigo un nuevo episodio De este super juego Days Gone Así que ya sabes Suscribete a mi canal Dale a la campanita para que Youtube te avise cada vez que subo un video Ahí en los comentarios Deja un comentario positivo Déjame tu idea De playstation 4 Así te agrego y jugamos juntos Y no te olvides de Viralizar este video En tus redes sociales Así mas gente conoce de mi trabajo Y si le gusta Se puede suscribir Hablando de redes sociales Ahí abajo te dejo dos links Uno para mi instagram Y el otro para mi twitter Así nos vamos conociendo Un poco más Hecha la presentación Del día de la fecha Comenzamos De esta manera Espectacular eh Vamos a cortar por aquí Vamos a cortar por aquí Si pero los soldados Si pero los soldados que estaban ahí Tenían problemas De osos Problemas de osos Problemas de osos Muy bien Muy bien llegamos Oye Apagala Tendrás que dar media vuelta Tenemos órdenes de no dejar que nadie De no dejar que nadie que cabo Lo siento señora No vi que era usted Es el coronel Nos ha dado órdenes de vigilar a cualquiera Que quiera fugarse Me está acusando de quererme fugar No señora Entonces fuera de mi camino Cabo que hace ahí Salga de mi maldito camino Si señora Lo siento señora Dios Tendré que reportar esto Si, hágalo Ah Bueno suena serio A que te refieres Bueno dijo que te reportará Como lo tomará Matt El coronel le dirá que se mete en sus malditos asuntos Y que nunca cuestione a un oficial Jojo Espectacular eh Ahí está Muy bien No por dios ¿Qué pasa? No nada es que Es solo que la vista aquí es increíble Si supongo Es solo que ya no la veo Me refiero a que Ya no le pongo atención Ah No puedes no hacerlo Es hermoso Si el mundo despierta agradecido por tener otro amanecer Oye Si pasaras el día con la mirada fija en un microscopio lo apreciarías más Oh Lo aprecio Salir cuando llega la mañana es muchísimo mejor que la alternativa Tengo que ser honesta Hubo momentos en los que no creía eso Que... Que esperaría ver otro día Si Se lo que es eso ¿Qué te hizo seguir adelante? Me refiero en ese entonces No lo sé Solo Soy demasiado terco como para rendirme creo Jaja No te creo Bien A ver ¿Por qué dice que se rindió? A ver Entonces José El brazo de Busser se jodió Y Tuve que No iba a dejarlo morir Así que Lo vi luchar para seguir adelante Cuando no tenía razones Ninguna maldita razón Y supongo que no quería No quería decepcionarlo Jaja Así que No quería terminar de esa manera Así que Hemos seguido los Ejemplos de Busser Y Entonces Fue cuando en realidad quise Cuando en realidad quise matarme Si claro No En serio Pero Entonces recordé que aún tenías mi anillo de los bongrels Y Eso fue lo que me hizo seguir adelante Imaginé que si te buscaba Lo recuperaría Pero Así resultó esto Exacto Las cosas mejorarán Lo sabes Si Si Podemos ganar el código Si podemos Intentas convencerme a mi O a ti No A ella parece que Trata de convencerse Ella sola Debemos estar cerca ¿No? Mira, mira, mira Hay una cueva allá Muy bien Muy bien Espectacular Ahí está Recuerdan que tenemos que Volver a cruzar la montaña Para buscar Ahí Un ¿Cómo te puedo decir? Otra impresora Otra impresora sería Que necesita Sara Ahí está Espectacular Muy bien Cinemática, eh Muy bien Muy bien Muy bien A ver Es una señal de advertencia De los muertos Ah Los muertos Ah Ella no conoce los muertos Se cortaban Adoraban a los freakers Querían ser como ellos Y ya Ya viste lo que pasa Si no querías unirte a ellos ¿Qué haremos si nos los topamos? No los encontraríamos Oh Ya lo he eliminado Jaja Vamos Bien Ahí está Espectacular Vamos a empujar Este vehículo Militarizado Está hasta una masa Estaría bueno poder usarlo, eh Pero bueno Nos dedicamos a la moto nada más Ahí está Perfecto Vamos Sara Apresura Voy a acelerar Le voy a hacer el oso Ah, no No se puede Muy bien Ahí está Continuemos Ya estamos cerca Esto está un poco apretado Ojo Mira, 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 mira Esto no es nada Hay un túnel en la vieja carretera Belknap Que Busser y yo pasábamos siempre El tránsito estaba detenido Desde el punto de control de dinero Uf, colgado ahí Cuando Valieron todo Suena horrible He visto cosas peores Pero sí Bien, bien Ahí está Ahí está Sigamos avanzando No hay nada, eh No hay animales No hay frica Sí, sí, aquí arriba Ahí está, mira, mira Llegamos Al laboratorio De Sara Nunca pensé que volvería a este lugar Nunca pensé que volvería a este lugar Oh Ja ja Chispase Hay una matriz solar en el techo principal También escuché rumores sobre un generador a base de energía nuclear pero nunca lo vi Muy bien Por favor Ven, te mostraré Como dijiste, sigue encendido, ¿cierto? Ajá Sara, Irene Wittaker, identificación 20-07-65-9 Buenas tardes Sara, Irene Bienvenida al centro de investigación de Cloverdale en Ironwood Su último inicio de sesión fue hace 751 días Por favor Uh, sí que tenían más tecnología 700 de pico de día ahí en cuarentena, eh Es como una aplicación trucada de smartphone Interfaz de respuesta de inteligencia artificial Perfecto ahí No, no reconoce todavía, es que nos deja pasar Oh, por Dios ¿Qué pasa? A ver Mira Maíz Uh, uh, mira Eh, este sistema de irrigación está automatizado Así que mientras el sistema de energía funcione, esto es autosustentable Uy, va, mierda Este lugar tiene todo Tiene comida Tiene agua Tiene energía Tiene una maldita Valle Alta Me sorprende que Nadie habita aquí Es como dijiste, la energía sigue encendida Esos son ocho mil voltios Esos son ocho mil voltios Diciéndoles a todos que se vayan al carajo Es espectacular, eh Podríamos hacer acá una Una fortaleza, eh Tenemos todo Mira Ja Disfrutando del agüita Uh, mierda Mira Eso Uh, cuervos Uh, claro, claro Por el maíz Vamos, vamos Corre, corre, corre Sara Ahí está Perfecto Vamos Uh, uh Menos mal Uy Van a romper el parabrisas Vamos Y ahora Y ahora que hacemos Ojo Se van Si, si, si Se fueron, se fueron Espectacular, eh Qué susto nos dieron estos cuervos, eh Malditos cuerpos Están infectados Eso los volvió hiper agresivos Ojo Se hace una molestia Estaremos bien siempre y cuando estemos en silencio Muy bien De seguro en este laboratorio debe haber un par de nidos Así que, bueno Así que, bueno Me imagino que vamos a tener que ir A quemarlos Ahí está, eh Es espectacular, eh A ver ¿Qué pasó aquí? No lo sé Cadáveres Se lo habrán comido los cuervos Mira, flaca Ojo ¿Qué habrá pasado ahí, eh? ¿Qué habrá pasado? Alguien disparó a todos mientras estaban aquí Intentando salir Ajá Digo, sí Eso parece ¿Y solo cerraron bien el lugar y se fueron? ¿Por qué harían eso? Ah, no sé, Dico No sé, no estaba aquí Oh, mira, mira, mira Los asesinaron Muy bien, a ver si hay algo importante por aquí Alguna otra pista No, no se ve nada Bueno Bueno, vamos Continuemos ahí con Sara A ver dónde tenemos que ir Muy bien, eh Impresionante, eh Esos cadáveres que están ahí tirados Fueron asesinados, parece Por el guardia de seguridad Oh Está bloqueada la puerta A ver, a ver ¿Por dónde? Vamos, Sara Te sigo ¿Cómo la llaman? Irene ¿Por qué Irene funciona en la entrada principal y no en la puerta principal? Honestamente me sorprende que siga funcionando Recuerdo que los chicos del departamento de informática se quejaban constantemente porque se caía el sistema y eso era en cada mantenimiento semanal y ahora han pasado que dos años Wow, dos años que han abandonado este laboratorio, eh Mira, impresionante, que buenos paisajes, eh Buenísimo Vamos Tenemos que buscar la otra entrada Ahí está, ahí está Cinemática Perfecto Muy bien Maldita sea, no sé por qué no está funcionando Oye Sara Oye Sara Es que dijiste que nadie entraría aquí Sí, ¿por qué? Tal vez ya están aquí Ajá Hijos de puta Tenías razón Los cabrones me dejaron afuera Oye Oye déjanos entrar, no te vamos a lastimar, no vinimos a quedarnos Déjanos entrar Ajá Oye, hay otra forma de entrar No creo que la escuche Sí Sí, tengo una idea, vamos A ver, a ver, muy bien, vamos a buscar otra forma de entrar, eh Hay una escalera de emergencia en el edificio de mantenimiento Pero por qué no bloquearon esa también No sabemos si ellos bloquearon algo, tal vez puede ser un problema técnico Y las escaleras de emergencia no se pueden bloquear, son protocolos de seguridad de Cloverdale Ok, muy bien Sara, Sara conoce el laboratorio, es que tenemos que seguir sus consejos, eh Ahí está, muy bien, buscando otra manera de ingresar al laboratorio Ahí está Sólo tengo que averiguar cómo llegar hasta ahí Espera, 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 eh Puedo darle al cerrojo Ok Muy bien A ver, a ver No tengo balas Vamos a buscar la otra ametralladora Ahí está ¡Ojo! Le erré, ahí está ¡Ajo! ¡Ajo! Ah, mira, mira Tenía, tenía un par de balas en la pistola Gasté dos balas de la ametralladora Pero no importa ¡Oh, mira! Ahí hay otra cámara No sé qué es lo que pasó en el estacionamiento No hay forma de que alguien haya podido atravesar la reja Conozco a estas personas Y si Jim está ahí, nos dejara pasar Jim, Jim Jim, el policía, Jim Jim, el que casi me disparó cuando intenté recoger a esa vez Y con eso fue hace mucho tiempo y han cambiado muchas cosas desde entonces Ya me acuerdo capítulos anteriores Está muy buena, eh Muy bien Cada vez que toca algo ahí la computadora le dice hace cuánto abrió una puerta, eh ¡Uy, guarda! ¿Y eso? Alarma No confiar, a esperar lo peor Sí, ahora entiendo lo que dices Parece que hay varios ahí, eh A ver Ahí está, estamos listos Muy bien Ahí hay tres Bien Concentración Es duro, le re el disparo ahí Vamos Se supone que con concentración soy más efectivo Espera, espera, Sara Eliminemos la amenaza primero Y luego veamos los altavoces Ahí está Muy bien Recarga Ahí está, perfecto ¡Ja, ja! Como salto el palantito ahí, eh Muy bien, a ver por este lado Alerta, se llamó a emergencia La policía está en camino Retírese y no será lastimado Está despejado Vamos No creo que haya policías A esta altura de la pandemia ¡Uy, guarda, guarda, guarda! Allá vienen muchos Uh, con ametralladora pesada A ver, granada Ahí está Ahí está Perfecto, toma, para vos Eso Uh, uh, lo agarró, lo agarró A ver si creo que agarró a los dos Ahí se ve a alguien más Son varios, eh, son varios Ahí está Otra granada Muy bien, nos cubrimos aquí Avanzamos Toma, al gran 2 ese de la ametralladora Ahí, quedate Justo, eh, justo iba retrocediendo Y lo agarró la explosión Muy bien Ahí está Concentración Y eliminamos a todos, eh Muy bien A ver, no veo más parlantitos Muy bien Requisamos estos cuerpos Acá tenemos municiones Bien, ahí está Perfecto, eh Excelente, excelente Muy bien Requisamos aquí Que no, que no se nos pase nada Muy bien A ver, a ver Bien Perfecto Requisamos todo esto El radar El radar nos marca peligro Allá arriba se escuchan disparos Ahí está Vamos Rápido Concentración Eliminado Eh, no lo vi a este Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Excelente Ahora sí creo que está despejado Muy bien Requisamos todo Muy bien, tenemos que agarrar todo, todo, eh Ahí está, mira, mira, mira Mira cómo viene Sara ahí Agazafada ¡Ey, estúpida! Eh, no me apuntes a mí Muy bien, ahí está, ahí está Sara Ayrin Whittaker 20-07-659 Ok Sara Ayrin Whittaker La seguridad fue violada Cierre de emergencia del centro de Cloverdale Ojo Anular identificación 2-0-0-7-6-5-9 Anular El protocolo de seguridad Alpha-7-6-1 Fue anulado Vamos Eso Eso Vamos Ok, ok Recarguemos Ahí está, ahí está, perfecto Vamos Muy bien Excelente, eliminados Muy bien ¿A dónde, a dónde? Allá no veo nada ¡Uy, uy! Destelados, cuidado ¡Uy, uy! ¡Hirieron a Sara! Vamos Eliminado Sara A ver, a ver cómo te curo Ah, no, no, listo, listo, listo Me pegó un susto Vamos Hay más ¿Guarda? ¿En dónde? ¿En qué parte? No veo, no veo, no veo Vamos Por aquí no se ve nada ¡Ay, ay, ay, ay! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Concentración Disparo, perfecto Cayó Muy bien Cambiamos el arma Bien Espectacular, eh ¡Oh, oh! Las manchas de sangre, el vidrio cuando se rompe Está espectacular, eh Ahí está Eliminado Oh, pero sigue, sigue hablando La computadora Vamos No se ve nada Bien Vamos Ahí está Ahí está, ha llevado uno Concentración Uy, le erré Vamos ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos Ahí está, vamos, necesitamos esto Cuidado A ver, a ver, nos marca acá Muy bien No se ve No se ve nada No se ve nada Vamos a investigar por acá Ahí está, perfecto Más municiones Muy bien Excelente ahí Bien, 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 bien Ahí está Ok, ok Aquí también Aquí también Muy bien Todo despejado Bien, a ver, Sara ¿Cómo hacemos ahora para entrar, eh? A ver Por acá No puedo, che Y es que me marca, eh A ver, vamos a echar un vistazo por aquí Muy bien Ahí Cuadrado A ver, a ver qué pasa Creí que era algo importante Parece que estaba leyendo ahí ese Ese cuaderno azul Por acá nada Bien, 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 bien Vamos Sigamos por aquí No se ve nada Ahí está, ahí está, Sara ya está lista acá Así que de seguro vamos a poder pasar Excelente Vamos Oh Vamos Uh Wow Fue revocada Y ahora Oh De cualquier forma, ir por ahí o que ha sido una trampa vocal Todas las armas del otro lado de la puerta apuntan aquí Necesitamos un mejor plan Sí, sí, tiene razón acá, Dicom Espectacular A ver, a ver, por dónde podemos pasar ahora Muy bien, recargamos Vamos a ver Mira Bien A ver Salimos Ok Ok Será por este lado Por aquí Muy bien La cámara nos ve Listo Ya no nos ven Excelente, excelente Pero hay un problema con eso A ver ¿Qué cosa? La puerta está cerrada, ¿recuerdas? Alerta, alerta Te llamó a él La policía está en camino Retírese y no será lastimado Tiene una idea Sara Que la vamos a seguir Vamos a ver De qué se trata, eh Espectacular, eh Mucha, mucha acción en este episodio, eh Impresionante Muy bien Ok ¿Qué lector? Acá, 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 acá No, marca Cuadrado Muy bien Bien Excelente Tu nombre completo y el siguiente número 5 4 2 9 0 0 9 ¿Entiendes? Muy bien 5 4 2 9 0 0 9 Dale, dale Lo tenemos listo Lo tenemos listo Perfecto Vamos Eso Muy bien No creo, no creo que venga la policía con Con este mundo apocalíptico ahí Lleno de Freakers por todos lados, eh Ven Necesito que me ayudes a subir Ok Vamos Ahí está Perfecto, acá, cuadrado Le hacemos pie a Sara Sí Para que pueda subir Y ahí está Perfecto, eh Bien, vamos Sara Ok, 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 ok Excelente, excelente plan, eh Vamos 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 Sara, vamos Muy bien Eso Uh, vamos Rápido, rápido Deacon Lee Deacon Lee Deacon Lee Deacon Lee Vamos, vamos Rápido, rápido Vamos, mierda Que es lento esto Vamos Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto Arma Concentración Empecemos a eliminar Ahí está, perfecto Menos uno Ahí está Menos dos Perfecto Ahí está Municiones Guarda, guarda Guarda, guarda No dispara Uh, acá al ladito lo tenía Muy bien Eliminado A ver, de este lado No, 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 no De este lado no pudo Ahí está Uh, uh Guarda, acá tengo dos Perfecto Concentración Eliminado Vamos a aquel Bien Uh, uh, vamos Rec Bien, 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 bien Ahí está Eliminado Vamos Otro, otro más ¿Dónde hay? Allá abajo, allá abajo Vamos Allá hay varios Ahí se cruza uno Eso Guarda ¿De dónde nos disparan? Vamos Lo tengo Oh Me quedé sin bala Vamos Perfecto Ahí está Concentración Wow Otra vez Me quedé sin bala Cambiamos la ametralladora Perfecto Mira, a ver Se cruza Sara Por allá Dale Sara Colabora Ahí está Bien, 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 bien Muy bien Requisemos acá Perfecto Muy bien Hemos Hemos limpiado la zona Ya no hay Rebeldes Por así decirlo Ahí está Mira, mira Allá al frente está Sara Vamos Ahí está Muy bien Cinemática Perfecto Qué buen episodio ¿Eh? Ahí está Oh Las manos ¡No disparan! ¡Me rindo! ¡Vamos! ¡No lo mates! ¡Lo necesitamos vivo! ¡Jujú! Las manos Las manos, Che Está bien Está bien, solo Díganme que quieren ¡Ja, ja, 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 ja! Mira ¡Oh! Ok Todavía anda con la ropa de... De guardia de seguridad ¡Adelante! Camina Vamos Maldito Jin Cobarde Maldito cobarde Maldito Levántate Escoria Ahí está No me obliguen Jim, voy a contar hasta tres No, 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 no Uno No lo entienden Dos No lo entienden ¡No! Tres ¡Abre la maldita! ¡No, está bien, está bien! ¡Ja, ja, ja! Disparar es el único que necesitas es la palma de la mano, nada más. Ah, ¿viste? ¿viste? Perfecto. Ah, es cierto que después iba... Que sepan lo que están haciendo. Sí. Gracias, Jim. Cobarde. Sí, sabemos lo que estamos haciendo. No tienen que hacer esto. Déjenme ir. Lo siento. No podemos arriesgarnos. Vamos. Ya quiero largarme de aquí. No me lo esperaba. Le disparó en la cara. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Ahí está el viejo laboratorio. Mira, mira, acá está todo limpito, todo bien cuidadito. A ver, ¿qué pasa, che? Todo es verdad. No quería creerlo. ¿Qué cosa? ¿De qué hablas? A ver. Dios, esto es mi culpa. ¿Cómo? No entiendo. Debí haberme dado cuenta cuando ingreso. Solíamos cultivar jengibre silvestre y raíces de uva aquí. Después todo cambió. Lo sellaron todo. Me quitaron mi autorización. Dios, David trataba de decirme lo que algo no estaba bien. Ok, ok. ¿Quién es David? Sí, ¿quién es David? Ah. Oh. Éramos de alta tecnología y esa mierda. Y que había mucho dinero en juego y que era mejor dejarlo así. Pero no me escuchó. Hackeó el sistema. Traspasó el cortafuegos. Me dijo que este era un proyecto confidencial o algo así. No lo sé. Él quería, él quería ser el siguiente Edward Snowden. ¿Quién? Él quería sacar todo esto a la luz. David Gorman expone el imperio del mal y salva al mundo y toda esa mierda. Y yo no lo escuché, Dickon. Le dije que estaba siendo paranoico. Y debió haber entrado aquí y obtuvo alguna muestra de lo que fuera que estaban creando aquí. El virus. El virus de los Freakers seguramente, ¿eh? Impresionante, señores y señoras, ¿eh? Qué buen episodio. Seguía a tratar de encontrar a David, pero ya se había ido. Se había ido hace dos semanas. Había una gran exposición ecológica en Portland. Debió haber ido a ver a un periodista. Probablemente estaba infectado y ni siquiera lo sabía. Ay, por Dios. Oh, oh, oh. Y dos días después. Dos días después, todos en la conferencia se infectaron. Tomaron sus respectivos celos. Cualquier parecido a la realidad es pura casualidad. Dos mil quinientos millones de personas murieron. O sea, esto no, no, no puede ser tu culpa. No pudiste detenerlo. No lo entiendes. Es, es la investigación. Mi investigación. Era parte de esto. Dickon, yo fui parte de esto. Ellos, ellos me usaron. Wow, impresionante. Qué buen episodio el del día de la fecha. Espectacular. Así que ya sabes ahí, eh. Espero que me regales un buen like y dejes un buen comentario. A ver, a ver. Los relevadores de energía están cerca de los invernaderos. ¿Por qué? Ok. Muy bien, a ver. Es que hay mucha comida aquí. Pensaba en contactar a Busser, decirle a él y a Ricky, avisarle al campamento. Los lake. Ajá. Sí, ¿puedes con eso? Sí, claro. Está buena, eh. Buena idea. Está dependiente. De acuerdo. Muy bien, muy bien. Espectacular, eh. Creo que vamos a ir dejando el episodio del día de la fecha por aquí. Yo me voy despidiendo. Hasta un próximo episodio. Soy Branhor 2017. Bye, bye. Hasta la vista, baby. Nos vemos. Chau, chau. Hasta un próximo episodio. Bye. Chau.